El Tito Frankie Ya me extrañaba, ¿no? Ya me extrañaba Ahorita lo que voy a hacer, me voy a cambiar de ropa Vamos a ir a investigar un poquito el lugar Así que les comento, vamos a ir a aventar el drone Vamos a ver qué onda, a ver cómo lo podemos rescatar Y al final de cuentas Lo vamos a vender Ocupamos algo fresco, listo Lo tengo Es momento de encontrar y robar Vehículos súper exóticos Tengo un lugar perfecto, ¡quítense todo! ¡No manches! ¡Ey, mi carro! Y ahora el señor Me quiere golpear, pero bueno, es que la casa Ay, no, mi carro Al lugar donde vamos, están muy cercas De hecho, es un lugar bastante famoso Bastante conocido por ciertas personas Es en un barrio privado Vengo en el auto más rápido De todo el mundo, vengo en el auto Más costoso de todo el mundo ¿Están listos? ¡Tres, dos! ¿Qué? ¿Pensaron que un Súper Deportivo? ¡No, no, no! ¡Este vuela! ¡Vean esto! Vamos derechito, vamos derechito Que la policía ya me vio, no me lo puedo creer Es que lo tomé prestado, ¿no? Debido a que mi anterior vehículo Sufrió algunos dañitos por ahí Y estamos llegando, estamos llegando Atentos, como la policía me está siguiendo Me voy a esconder por aquí Para ahorita mostrarles lo que les quiero mostrar ¡Oh! ¡Hay una puerta secreta aquí! Ahí está el tipo Están cuidando, ok Y vean la cantidad De camionetas que hay por ahí Ahí viene la policía Tranquilos, tranquilos La policía al parecer se está Encargando de otros asuntos Vamos a aventar el dron en 3, 2, 1 Dron al aire Aquí podemos ver una mega mansión Pero esta Esa sí es una mansión Pero aquí Tenemos cerrada Toda la calle Y aquí hay más sujetos Aquí hay gente cuidando Vamos a ver ¡Oh! Ese tipo Cuidado, eh Ese tipo Cuidado Recuerden que estamos por obtener un vehículo Bastante costoso Bastante rápido ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Tenemos un vehículo Voy a entrar por la entrada principal Todo triunfal Todo por aquí Entramos Creo que esos tipos se metieron por la puerta Esto aquí ¿Tengo algo? Sí, 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 sí Tengo algo ¡Tan, tarán! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Ahí nos va un regalito! ¡3, 2, 1! ¡Pum! ¡Wow! Hay alguien ahí, eh Hay alguien ahí Alguien quiere problemas Alguien quiere problemas Alguien está intentando enfrentar al Tito Franklin ¡Oh! Tengo un golpe en la cabeza Súper gigante Tómala Tómala, tómala, tómala No hay nadie En los balcones En los balcones ¡Oh! Tómala, hermano Tómala Por aquí hay alguien Por aquí hay alguien ¡Tómala! ¡Oh, oh, oh! Cuatro estrellas en ese momento Pero tú ¿Qué te crees, hermano? Esquivando todo ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh! Aquí es el carro ¡Oh! ¡El perro! ¡Vámonos! ¡Wow! Vean eso Ahorita lo vemos Yo tengo que escapar de aquí Yo tengo que escapar de aquí Con ese super vehículo A ver Creo que me puedo meter por esta parte Y salir por otra puerta Por favor ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene un ajedrez! Vamos a ir por aquí Vamos a ir tranquilamente ¡Chalalá! ¡Chalalá! Me voy por aquí Tranquilito Todo el mundo me está siguiendo Paso por ese estanque Donde hay ranitas Tranquilo Tengo todo bajo control He logrado salir Pero este auto Es bastante Bastante hermoso Y lo está dañando por completo Me voy a esconder Poder de no chocar ¡Activado! Siento que voy a chocar En cualquier momento Voy en En tres llantas bien Y una llanta mal Pero bueno Tengo que llegar a los Santos Cops Modificar ese vehículo Lo más rápido posible Y entregarlo A la persona Que pues nos goza la información ¿No? Los estoy perdiendo Ver en el minimapa Eso es más que excelente Entro por aquí ¡Oh! Lo tengo Lo tengo Comenten el nombre De ese vehículo Justamente ahorita Quiero ver ¿Quién lo adivina? Ahí dice super ¿Eh? Ahora sí se las pongo complicadas Arreglamos Perdemos A la policía No puede ser Motor Nivel 4 Ahora Lo importante Luces Sí, claro que sí Esperen ¿Tiene luces? ¿Quién tiene uno? ¡Oh! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Esta está muy buena! Pintura Pero antes Vamos a ponerle Suspensión Super bajito Y le vamos a poner Una pintura Bastante Bastante Llamativa ¡Oh! Me gusta ¿Eh? Me gusta Me gusta Lo que estoy Viendo Segundo ¿Se le puede poner Un segundo color? ¡Oh! Sí Segundo color Rojo lava Ok, ok Y en ventanillas Hermano Hermano La hermosura Que tenemos Justamente Ahorita ¡Wow! A ver ¡Oh! ¡Chaval! ¡Vean esto! ¡Está increíble! Tenemos el vehículo Vamos a llevarlo Al comprador Que nos pidió Esa hermosura Que nos dio El trabajo Le agradezco Aquí tenemos Su vehículo Sumamente hermoso Sumamente increíble Ya saben 6666 likes Para más videos Tengo que ir Lo más rápido posible Entregarlo Antes de que alguien Se dé cuenta Sin chocar ¿Eh? Sin chocar Voy tranquilito Voy normalito Estamos muy cerca Vean esto ¡Ah! ¡No! Ya voy llegando Voy llegando Voy llegando Esto es bueno Esto es bueno Lo vamos a estacionar Justamente aquí Vamos a hablar Con nuestro amigo Es que no manches ¡Jejeje! Esos carros son malos ¡Esos carros son malos! ¡Yo! Yo lo sabía 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 ¡Oh! ¡La puerta! ¡Oh! Tómala Justamente lo que estabas buscando Bro Ahí está Miren Yo no sé nada Yo voy a sacar Mi telefonito Yo lo voy a marcar Al buen Lester Bro Quítame La policía Ahora mismo Vamos 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 Asunto arreglado Lo he Completado Vamos Me gustó Tanto El vehículo Que Lo tuve que comprar Lo tuve que Ya lo dañé No puede ser Pero bueno Aquí está Amigos Este es mi nuevo vehículo Conseguido de una manera Totalmente Profesional Aquí está Comentenlo justamente Aquí abajo Cuál es el nombre De este vehículo Y el primero Que lo adivine Tiene mi respeto Señor Stark Así que Amigos Cuídense mucho Hasta aquí el día del día de hoy Si les gustó Ya saben Like Suscríbanse Compártanlo Y vayan a ver El video del día de ayer Link en la descripción Chau 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 Chau